Me llamo Flint Lockwood y siempre quise inventar algo alucinante. ¡El coche volador! Así que cuando llegaron los malos tiempos a mi ciudad, pensé que era el momento de que todos se enteraran de quién era yo. Con versión de agua en comida. Soy Sam Sparks. Parece que la ciudad... ¿Sabes lo que eres, Flint Lockwood? ¡Eres un chanchullero! ¿Por qué no te pareces a mi hijo, Cal? ¿Cómo? ¿Tú qué comes? Y cuando ya creía acabados mis días de inventor... ¡Funciona! ¡Sí! ¡Me encanta! Por primera vez en mi vida, algo que he hecho yo, me gusta a todo el mundo. ¿Me da tortita? Filete. Me chifra la gelatina. ¡Marchando! ¡No hay coles! De Columbia Pictures y Sony Pictures Animation. ¡Mamma mía! ¡La máquina tiene vida propia! Vas a estar en el epicentro de una tormenta perfecta de comida. ¡Prepáraos! ¡Baste! Para saborear la aventura. ¡Pleet! ¡La pinza nos persigue! Tengo que parar la máquina. ¡El destino del mundo depende de mí! Y un día de algóndigas. Hijo, quiero que me digas que lo tienes todo bajo control y que esto no acabará en desastre. ¡Todo bajo control y no acabará en desastre! Están a punto de ser aplastados por una mazorca gigante. ¡Oh, no! Y con la voz de Flippin.